Buen mediodía para todos, comenzamos con las novedades deportivas, hablamos del campeonato uruguayo, torneo clausura, decimoquinta fecha, la última que se juega el próximo fin de semana en la jornada de mañana, van los encuentros, todos a la misma hora, Peñarol Sudamérica, en el estadio campeón del siglo, encuentro que va televisado con los árbitros Gustavo Tejera, Richa Tinidad y Gustavo Marque Lisboa, Nacional River Play, en el Gran Parque Central, encuentro que va televisado con los árbitros Daniel Fedorzuk, Horacio Ferreiro y Sebastián Silvera, Wonders Fénix, el encuentro que va en el Parque Viera, con los árbitros Andrés Cuna, Marcelo Alonso y Javier Irasocchi, encuentro que va televisado, Rentistas Plaza Colonia en el Parque Capurro, con los árbitros Diego Ribeiro, Andrés Nieva y Sebastián Schrader, Montevideo City Torque Progreso, en el Centenario, con los árbitros Esteban Jotter Hitch, Santiago Fernández y Alberto Píriz, Boston River Deportivo Maldonado, en el Parque Artigas de la Ciudad de las Piedras, con los jueces Daniel Rodríguez, Agustín Berizzo y Matías Muniz, el domingo Villa Española Cerro Largo, en el Odulio Varela a partir de la hora 9.45, con los jueces Santiago Mota, Matías Rodríguez y Julián Pérez, Cerrito Liverpool, Enel Francini, cierran la etapa a la hora 21.15, con los árbitros Javier Ferrez, Pablo Arena y Héctor Bergaro, recordemos que en lo que tiene que ver con la definición del torneo, un Peñarol que ganando es campeón, un Sudamérica que pretende también quedarse con las tres unidades para no irse a la segunda división profesional, también un Nacional que espera el traspié del Carbonero y debe ganar sí o sí ante el complicado River Play, Wonders que espera las chances matemáticas y espera que no ganen los grandes para estar en la definición, Wonders que enfrenta a Fénix que también es complicado en los encuentros. La definición de las copas internacionales, por eso todos los encuentros pasan a la misma hora y veremos qué sucede con la última fecha. Repasamos la tabla del clausura, Peñarol 29, Nacional 27, Wonders 26, hasta allí los tres equipos que tienen posibilidades de quedarse con el clausura. Luego viene Cerro Largo con 25, Progreso 25, Montevideo City Torque 22, Boston River 19, Fénix 18, Cerrito 18, Plaza Colonia 17, al igual que Deportivo Maldonado en las principales ubicaciones. En la anual, Peñarol 57, Nacional 56, hasta allí los dos equipos que tienen posibilidades de quedarse con la tabla anual. Luego viene Plaza Colonia con 53, Montevideo City Torque 47, Cerro Largo 45, Wonders 43, Liverpool 42, River Plate 42, Fénix 39, Cerrito 37, Progreso 36, Boston River 33, Deportivo Maldonado 31, Sudamérica 31 en la tabla del año. El descenso, Villa Española descendido con 0.483, Sudamérica pelea, tiene 1.069, Boston River lo mismo, que busca ganar para no complicarse, 1.106, Progreso 1.121, luego viene Deportivo Maldonado 1.167. Allí las novedades del fútbol de clausura, donde está la definición, en las jornadas de mañana tendremos lo que es el campeón de clausura, o podríamos tener alguna final de desempate que puede ser entre Peñarol y Nacional, que puede ser entre Wonders y bueno, y el que le toque estar en la posición de arriba, veremos que acontece con la definición del fútbol de nuestro país. En las novedades de la segunda división profesional, partidos de vuelta, hoy viernes, se disputan Racing Central Española a partir de la hora 19 en el Charrúa, encuentro que va televisado, y más tarde a la hora 21.45, Defensor Sporting ante Cerro, se disputarán allí los encuentros de vuelta de los play-offs de la segunda división profesional. Tenemos confirmado el repechaje, partido de ida, donde Villa Teresa y La Luz se enfrentan el próximo lunes 6, a partir de la hora 19 en el Charrúa, con lo que tiene que ver con el ascenso. Reitero, Villa Teresa-La Luz, el repechaje va el lunes a partir de la hora 19. En las noticias del fútbol del interior, estamos en instancias de final, en la Copa de Office A, partido revancha, Central de San José frente a Juventud de Colonia, en el estadio Casto Martínez La Guarda, el domingo a partir de la hora 18 se enfrentan, y recordemos que en la ida ganó Juventud de Colonia 5 a 0, ahora Central debe cambiar la cara y dar vuelta a la historia, donde reitero, el partido lo está ganando Juventud de Colonia, y en la jornada del domingo a partir de la hora 18 se enfrentan, vamos a ver si tenemos allí el campeón del fútbol del interior. Será Juventud de Colonia que está muy cerca, o Central de San José que espera por el Batacaso y dar vuelta a la serie de local. En la Copa de Office B, comienzan las semifinales, partidos de ida, Boquita de Sarandí Grande se enfrenta a Darling de Canelones, en el estadio Batalla de Sarandí Grande, esto va en la jornada de mañana sábado a partir de la hora 20, y Bellavista de Paisandú con Wanders de nuestra localidad, va en el estadio Artigas, el domingo a partir de la hora 20, allí los enfrentamientos en instancias de semifinales de Gran Campaña, el conjunto bohemio que busca meterse en la final, reitero, semifinales, ida, Bellavista de Paisandú frente a Wanders de Santa Lucía. Pasamos a hablar de básquetbol, divisional tercera de ascenso, fase regular, undécima fecha, repasamos los resultados, Marne cayó frente a Santelmo en cifras de 76 a 49, victoria de Huelcan en cifras de 87 a 81 frente a Montevideo, el triunfo de Larrañaga frente a Capurro, 87 a 77, Albatros le ganó a Atenas 94 a 91 tras el alargue en 80, Reducto venció a Auriblanco 86 a 84 y Paisandú le ganó a Bohemios 94 a 87, la tabla indica que Huelcan es el líder con 21, Atenas 18 al igual que Santelmo Rápido Sport, Larrañaga 18, Capurro 17, Esportivo Paisandú 17, Reducto 16, Bohemios 16, Albatros 16, Marne 14 al igual que Auriblanco Sierra Montevideo con 13 unidades. Hablamos del básquetbol de Canelones, porque el próximo domingo a partir de la hora 17 en el gimnasio de Sauce, Santa Lucía hará de local frente a Salinas, en el segundo encuentro de la serie de la final de la asociación de básquetbol de Canelones, reitero, próximo domingo a partir de la hora 17, Santa Lucía Salinas en el gimnasio de Sauce, la serie le está ganando Salinas 1 a 0, y ganando Salinas se corona campeón, si gana Santa Lucía habrá tercer juego en la definición de la liga de básquetbol de Canelones. Y cerrando las novedades del deporte, nos vamos con el ciclismo, porque la Vuelta al Valle se está disputando, se disputó ayer lo que tiene que ver con el Cruz Ciclista de las Rojas, que terminó en la tercera ubicación por equipos, gran campaña de nuestro equipo de nuestra localidad, donde en la primera ubicación quedó el team de Catamarca Capital, segundo de la selección de Argentina, tercero el Cruz Ciclista de las Rojas, cuarto el Continental de San Luis, allí en las principales ubicaciones en la categoría por equipos, en la Vuelta al Valle, que se disputó el pasado fin de semana. En lo que tiene que ver con el ciclismo allí, gran campaña del Cruz Ciclista de las Rojas, representando sin lugar a dudas a nuestro país. Con más novedades del deporte, nos encontramos el próximo lunes, será hasta entonces.